Saludamos desde el IDT, Instituto Distrital de Turismo, a todos los rectores y profesores que nos ven hoy en el primer encuentro que teníamos programado de Colegios Amigos del Turismo. Quiero presentarles al equipo que nos va a acompañar en esta gran jornada y también a lo largo de todo el trabajo durante el año y las próximas vigencias en el Instituto Distrital de Turismo. Por un lado nos acompaña el Dr. Andrés Clavijo, que es el Subdirector de Gestión de Destino. A cargo de él van a estar tres personas precisamente conectados con ustedes para el desarrollo de todos los programas. Por otro lado está Verónica Arbeláez, quien coordina todo el tema de cultura turística aquí en el Instituto y vamos a estar acompañados directamente con ustedes dos líderes profesionales aquí en el Instituto. Javier Vaquero y Jenny Avendaño, quien serán sus primeros contactos. Aquí pueden encontrar los datos del equipo del IDT que apoyará el buen desarrollo del programa y que coordinará con ustedes todas las actividades. El enfoque que tendremos durante esta administración para apoyar el programa en Bogotá está orientado a la gestión de oportunidades para los jóvenes de los grados noveno, décimo y once. Buscando fortalecer sus habilidades, ya sea para continuar con sus estudios de educación superior o apoyarlos en el acompañamiento de emprendimientos y proyectos productivos. De esa manera vamos a estar trabajando, haciendo un énfasis especial en las oportunidades laborales, los emprendimientos y la formación para el trabajo o la educación superior. El programa en Bogotá tiene y está conformado por 36 colegios que equivalen a 50.000 estudiantes y 1.300 docentes. Estos colegios están distribuidos en 13 localidades, como se puede ver en la diapositiva, donde hay una concentración importante en Ciudad Bolívar y en la localidad de Suba. De los 36 colegios, contamos con 10 colegios que tienen carreras técnicas, de los cuales dos iniciaron este año. Estos dos que iniciaron este año, uno es urbano en la zona de Usaquén, el Cristóbal Colón, y el José Celestino Mutis, que es en la zona rural de Ciudad Bolívar. De estos 10 colegios, 8 tienen convenio con el SENA para que nuestros muchachos se gradúen como operador turístico local y operador de eventos. Y dos de las instituciones tienen ya convenios para desarrollar programas y para formar a los muchachos en administración turística y hotelera. Dentro de las becas que adelantó el Ministerio de Comercio el año pasado, tuvimos 12 becarios en nuestros colegios. Aquí pueden evidenciar de qué colegios pertenecen o a qué colegios pertenecen estos becarios que empiezan su formación en este año. Eso permite que ya hayamos asegurado un bloque importante de formación superior y lo que queremos precisamente desde el IDT es terminar de afianzar y fortalecer todas estas becas con fondos especiales del distrito para la formación de nuestros muchachos. Durante la vitrina Nato, estuvimos presentes también con los colegios apoyando emprendimientos especiales. Tuvieron ellos un espacio precisamente dentro del stand para que conocieran de primera mano cómo aprovechar las ferias, pero también que los visitantes que hayan llegado al stand conocieran lo que estamos haciendo dentro del programa. Vamos a tener alianzas importantes para el desarrollo del programa este año. La primera de ellas con el Viceministerio de Turismo, que es nuestro aliado natural en el programa. Segundo, con la Secretaría de Educación del Distrito, con quienes vamos a trabajar en educación superior, programas de inclusión y de bilingüismo. Segundo, con el SENA en toda la formación tecnológica, Fiscalía General de la Nación en dos programas especiales, uno en el concurso 60 segundos a tu manera y en el programa Futuro Colombia y unas alianzas importantes con los gremios turísticos. Por último, el IDET está coordinando todo lo necesario para apoyar a los colegios Amigos en el desarrollo de las actividades virtuales, tanto para estudiantes como para docentes durante esta coyuntura que vive el mundo por el coronavirus. En esta medida, a través del equipo líder de Colegios Amigos del Turismo, Jenny Bendaño y Javier Vaquero, les estaremos enviando accesos para cursos virtuales de cultura turística, inglés básico para turismo y el de prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el contexto de turismo. Algunos recorridos virtuales por museos y otros que podamos gestionar para esta coyuntura. Muchas gracias a todos y todas por su tiempo. Los invitamos a que sigamos trabajando en equipo por el desarrollo y la formación de nuestros jóvenes en Bogotá.